Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Ariadna Cuano. Estas son las noticias de las primeras horas del día, lunes 9 de marzo de 2020. Meritaba anticipar este informe, como el que enviamos todas las mañanas a nuestros suscriptores, y esta vez lo anticipamos para el domingo de la noche de este lado del mundo, por la fuerte volatilidad que están presentando los mercados financieros en general, con una caída muy importante de petróleo, que tocó los 29 dólares con 70 centavos en la apertura, no más, apenas se inició la sesión asiática, esto deriva de una política muy agresiva de Arabia Saudita. El OPEP quedó virtualmente destruida el día viernes ante la falta de acuerdo para recortar la producción de petróleo, esto llegó a que Arabia, que es el líder de facto de esta alianza, toma esta política de elevar la producción, con lo cual bajó muchísimo el precio, y ahora se ubica en mínimos de 4 años. La materia prima lejos todavía de los 25 dólares que tocó en febrero de 2016, pero también creció muy fuerte el yen, en la apertura tocó 103.53, un mínimo que no alcanzaba el par, un máximo el yen, desde noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, y también la onza de oro que alcanzó por primera vez desde diciembre de 2012, en este caso en más de 8 años, que no está tan alto el oro, en 1.700 dólares por onza. Esto puede anticipar una sesión de lunes bastante complicada, la libra estandina, algo más prudente en máximos de algunos días nada más, buscando la zona de 1.31, y el euro que se acerca a 1.14 después de haber finalizado el viernes en 1.12.85, dejó un gap, también había dejado otro en la zona de 1.10.25 la semana anterior, y esos gaps se vienen acumulando, algún día lo van a cubrir, pero por ahora todo eso parece muy, muy improbable, por supuesto el alza del euro no tiene que ver con un favoritismo de los operadores por la moneda única, sino por la propia debilidad del dólar en todos los frentes. La cuestión del coronavirus está pegando de lleno a los mercados, y así lo muestran también la apertura de los futuros de los índices de Nueva York, el índice de Dow Jones cayendo, todavía no superó los mínimos el día viernes, pero sí lo hizo el Standard & Poor's, que llega a mínimos de muchos meses en este caso, y el Nasdaq 100, que se acerca también a sus mínimos de viernes, todavía no los ha superado. ¿Qué nos espera para hoy? Bueno, una sesión tumultuosa, ahí como fue la apertura evidentemente, no se espera un día calmo, salvo que alguna cuestión muy extraordinaria suceda, pero nada de eso parece demasiado esperable, de modo que la sesión del lunes va a tener movimientos similares, a los que estamos viendo ahora, muy agresivos, conviene colocar posesiones de muy corto plazo, y tratando de no colocar posesiones cuando se llega a máximos o a mínimos de sesión, sino dentro de los rangos de precios en que se mueve dentro del día cada activo, porque cualquier máximo puede ser un rebote, o cualquier mínimo también puede ser un soporte para las próximas horas, de modo que hay que tomar muchas precauciones, bajar la exposición al mercado, y sobre todo bajar el tiempo, que vamos a permanecer en cada posición. Una sesión americana entonces muy atractiva, desde los eventos que se pueden producir, y también desde los movimientos que esperamos para los pares principales. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana, y nos veremos ya el día martes. Hasta entonces. Gracias. Gracias.